Si quieres descargar cómics rápido, seguro y, definitivamente, los mejores de ellos, te aconsejo que vayas a la Play Store y descargues la aplicación de mi amigo CarlitoxBanana, All Mighty Comics. Y no te preocupes, el catálogo que llegues a encontrar solamente será más y más grande. Así que ya lo sabes, crack, la aplicación única y exclusiva de CarlitoxBanana. Se grande como Alejo Zap, como él, y como Joe Merengues, tu padrino, el Batzi. Sé que te va a encantar. Wow 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 wow, hombre, tuve un sueño muy asombroso. Dorothy, su mamá, Rose y yo acabamos de terminar una gran fiesta y estábamos limpiando. Y yo les estaba contando a todos sobre cómo Emma Jane hablaba con la boca llena y escupía migajas sobre mí como de costumbre. Pero entonces, Sofía sintió presión en su pecho y tuvo que acostarse en el sofá y... ¡Ay! Espera, 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 espera. ¿Estoy dentro de tu camioneta de batalla? Ay, algo está haciendo... agujeros en tu van. Tal vez podrías hacer que un mecánico le dé un vistazo a eso. Conozco a un tipo que... Es una camioneta de batalla. Ahora cállate y pelea. Esas son tus únicas opciones, Wilson. Sáqueme, entrenador. Estoy listo para jugar. ¿Cuál es el marcador? Y esa es una analogía para fútbol americano, si es que no sabes. Sé lo que significa, Wilson. Estuve en el ejército, ¿sabes? También estuve en el ejército, idiota. Hashtag misma persona. Nunca me beses cuando tengo una mano libre con la cual dispararte. Estamos persiguiendo a Mariana Banks y a su hija, Hudson. Dios mío, ¿están en problemas? Ellos son mi única pista. En la operación de lavado de dinero de Banks, Banks piensa que nosotros los matamos. Nunca haríamos eso, ¿sí? Quiero decir, yo no lo haría. Claramente hay algo malo contigo, pero yo creo que no. Así que él le puso precio a nuestras cabezas. Los alcanzaremos. Aquí, en los Alpes. Estamos ya sea en Francia o en Italia. No estoy seguro. No he prestado atención a las señales de tráfico. En el último par de millas. Porque justo ahora los asesinos contratados nos alcanzaron. De acuerdo, eso fue realmente largo. Simplemente pudiste haber dicho, ¡mata a todos los que no sean la esposa y el hijo del viejo amigo, Baxi! Lo juro. Pondré una sonrisa en tu cara antes de que todo esto acabe, señor seriedad. Lo dudo. No, en serio. Te apuesto una caja de balas. Uff. Lo que sea, entonces. ¡Hagamos esta malvada cosa loca! ¡Oh, sí! Ah, mira. Ahora no tienes ojo. Parece que alguien tiene un fetiche con lo oriental, ¿eh? ¡Ja! ¿Sabía que ibas a hacer eso? ¡Eso también! ¡Ja! Esto es tan cómic de los 95. Claro que Parker nunca lo hizo de la manera adecuada. Tienes que tener estilo a la manera de columpiarte. Y sacar las nalgas de vez en cuando. Presume lo que tienes, chico. Para mí eres un libro abierto, Depu. Equipo. Céntrense en la van, por favor. Necesito que se enfrenten a caso directamente. O no voy a obtener ningún dato utilizable. Taskmaster. Fuera. Si tienes algo que preguntar sobre mi traje, machodomo. Guárdatelo. Parece que Mariana y el niño no tienen idea del peligro que les presenta que estemos tan cerca de ellos. No tanto por nosotros, sino por los idiotas que nos están dando caza. Me sorprende que el niño tenga tan buena memoria matemática. Tal vez algo tenga que ver eso con su desaparición. Solo dilo. No lo juzgues hasta probarlo. No. ¡Dilo, dilo! Guarda tu aliento, Wilson. Ah, vamos. Se siente bien no ser tan rudo y serio todo el tiempo. Te lo aseguro. Vamos. Una sonrisita, Frankie. No voy a decirlo. ¿Decir qué? Chimichangas. No puedo creer que hayas caído en eso. Tranquilo, Frank. Necesitas al payaso contigo. Te hice decirlo totalmente, ¿verdad, Puni? ¡Espera! Casi veo una sonrisa arrastrándose por las esquinas de tu boca. Salta. ¿Qué? No, no puedes abandonar la camioneta de batalla. Eso simplemente no se hace, ¿o sí? Ya te he dicho. Solamente es una de tantas camionetas de batalla. Tengo otras 95 más en casa. ¿Alguna vez has pensado sobre qué harías si no hicieras esto, Frankester? En realidad, no. Es por eso que me agrada mucho The Bank. Es leal con su esposa, con su hijo, con sus negocios. Él ha sido el mismo desde que lo conozco. Incluso cuando yo he pasado por, ah, ¿cómo decirlo, demasiados cambios? Él no es un mercenario sin raíces. ¿Alguna vez has soñado cómo sería si tú tuvieras la oportunidad de sentar cabeza? No necesito soñar. Es por eso que tenemos que alcanzar a Mariana y a Hudson. Tenemos, eh, tenemos... ¿Taski? ¿Ahora qué? ¿Tratas de hacerme reír otra vez? No, eh, nada de eso. Ya regreso. Espera. ¿A dónde vas? Bien, aquí vamos. Un golpe bastante estándar. Mezclado con sistema. Nuestro chico pasó algún tiempo en Rusia. Ya veo. Fue en jiu-jitsu. Muay-tai también. Él simplemente toma de todo, ¿no? De acuerdo. Y un montón de kraftmaka. Podría haber adivinado eso. Un momento. Ah. Bueno, esto no me lo esperaba. Bank. ¿Es este mal momento? Mi vida ahora es un mal momento, Tony. Uno que solo tú puedes resolver. Si tienes el respaldo de mis números de cuenta, necesito saberlo inmediatamente. Estoy en eso. Solo, solo, solo un momento. Su gran, ah, Snake. Tengo que contestar, lo siento mucho. Le seguiré mostrando lo seguro que está su dinero en solo un segundo. Permítame un momento. Entonces no tenemos nada que discutir. Por favor no me llames este número a menos que... ¿Sabías que tu esposa todavía está viva? Creo que tenemos una mala conexión. Pensé que acabas de decir que... Me escuchaste bien. La estoy viendo justo ahora. Castle y Wilson le están pisando los talones. Eso no puede ser. Dios mío, ella está con... ¿Está él con ella? ¿El chico? ¿Qué si lo está? Mátala. Toma al chico. En realidad espera, no. No, 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 no. No me importa lo que pase con ella. Solo tráeme al chico. ¿Qué hay sobre el respaldo? ¿El respaldo? Quiero decir... Sí, recupéralo si puedes. Pero el chico es lo más importante. ¿Entiendes? Todos los equipos aborden. Repito. Autorización de abortar. Retírense. Aguarden para reasignación de misión. ¿Tony? No me hagas esto. ¡Tony! Mis disculpas, señor Val. Estoy cancelando nuestro contrato con efecto inmediato. No, 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 no. ¿Por qué? Estoy reembolsando tu adelanto con efecto inmediato. Y asimismo cancelando todas las solicitudes pendientes de reembolso de gastos. Yo me niego. No te liberaré. De tu empleo. Yo. ¿Tony? ¿Hola? ¿Tony? Ok, de acuerdo. Recibido. Guau, 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 guau. Esto es suficiente. Aborten la misión. ¿Crees que estoy metido en esta pelea por diversión? Nuestro jefe abortó nuestro contrato. ¿Todos fueron contratados por la misma persona? No, nosotros le estamos pagando por entrenamiento. Es lo que hace, ¿sabes? Entonces, él es un maestro y entonces podremos ingresar a varias organizaciones que podrían usar nuestras habilidades. Y me siento como si aprendimos mucho hoy aquí. Eres asombroso, hermano. Bueno, nos vemos. Ah, y sin resentimientos, ¿verdad? Somos profesionales después de todo. ¿Es en serio? Yo no soy profesional, entonces. Soy más como un aficionado. Así es, Mariana. Qué bueno que te das cuenta. El respaldo y los números de cuentas son lo que quiero. Pero, ahora que tengo más información. ¿Por qué querría un respaldo obsoleto cuando puedo usar la fuente? El chico viene conmigo. Eres Taxmaster, ¿verdad? Tres cuentas bancarias, USB suizas, Banco Nacional del Caimán, más una cuenta en el extranjero. Conozco tus matemáticas. Sí. Y también las de todos los demás. Kingpink, Hydra. Y también las cuentas negras de Rockson de Seguro. Es por eso que eres mi nuevo mejor amigo. Vas a hacerme un hombre muy rico. Oh, Mariana, lo sé. Es difícil y lo entiendo. Pero tienes que irte. Te lo devolveré cuando termine con él. Lo prometo. No soy un tipo malo. Tch. Mala decisión. ¿Ves este escudo? Es una réplica exacta del del Capitán América. En todos los sentidos. Excepto en uno. Llegué tarde. Ella está muerta, Frank. ¿Quién? Mariana Banks y su hijo Hudson. Desaparecido. Estoy bastante seguro. Fue el entrenador de armas con el que me he liado bastante. Taskmaster. Taskmaster. Sí, él también contrató a estos idiotas. Sí, lo gracioso es. He revisado mis mensajes, Frank. También he sido contratado para matarte. Banks me ha dejado todos estos correos de voz. Me mentiste, caso. El contrato no es por ti y por mí. Es solo por ti. Tú eres el único que está huyendo aquí. Tal vez pude haber ayudado a Mariana. Pude haberla salvado. Salvar a Hudson. Si no hubieras estado jugando estos juegos mentales conmigo. Todo el tiempo. Así que creo que cobraré la recompensa, Frank. Creo que ya estoy hasta aquí de tus... En serio, Wilson. ¿Por qué siempre tenemos que terminar así? ¿Qué diablos? Ok, espero que los editores pongan un signo de interrogación en mi globo en esta parte. ¡Oye, oye! ¿Hudson? ¿Hudson Banks? ¿Eres tú, verdad? Esto no es el más allá, ¿o sí? ¿Como un más allá perdido donde es como una iglesia o lo que sea? ¿O el infierno? Son los otros... Quiero decir... Vamos... ¿Qué tan trivial es esto? Apuesto que eso suena mejor en francés, pero aún así... Espera, déjame poner mis ideas en claro. ¿Quieres que yo...? Ok, lo siento. Comencemos de nuevo, ¿quieres? ¿Qué pasa, chico? ¿Dónde están todos? ¿Dónde estamos? No quiero que me encuentren. ¿Quién es? Los hombres calavera. Un hombre calavera... Los hombres calavera están peleando. Han estado peleando siempre. ¿En serio? Tal vez este sea el más allá. Sigo teniendo ese sueño recurrente. ¿No es el más allá, tío Wade? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes, niño? ¿Enseñan existencialismo en segundo grado repentinamente o algo así? ¿Por qué mami no está aquí? Espera, ¿qué? El hombre calavera la mató. ¿Hudson? Esto es muy importante ahora. ¿Cuál hombre calavera fue? Huimos de pecho de calavera y luego cabeza de calavera nos encontró. Ojalá ambos estuvieran muertos. Ojalá todos estuvieran muertos. Pues te digo algo, niño. Eso se puede arreglar. Espera aquí, Hudson. Ya volveré. Estoy aquí para un saludo inesperado con la compañía. Presten atención. Task Master ha tomado el control de... Del... Receptáculo de todas nuestras cuentas bancarias. De la combinación de la bóveda en el extranjero. Así que necesito que ataquen cualquier barco que vean acercarse. No, no quiero un arma, maldita sea. Tengo otras destrezas por aprovechar. La brutalidad con armas se las dejo a ustedes. Así que te llamas Task Master. Oí que eras un chiste. ¿Sí? Bien, como a mí me gusta. Aunque no me pareces el tipo que baja su guardia. Debido a una falsa sensación de seguridad. Adulador. Tienes un número excesivo de juguetes. Me gusta tener opciones. Solo te estoy dando una. No soy muy aficionado de las armas. Lo mío es apenas para mostrar. Pistola de aire de alta potencia. Buena para entregar veneno y perdigones. Y espantar grupos de normales. Pues a cada uno lo suyo entonces. Esta manera es mucho más divertida. Estudiar las fuerzas de un hombre. Sus debilidades. Y usar lo anterior para explotar lo siguiente. Fuerzas especiales, ¿verdad? Lo sé solo por la manera en que te mueves. Se supone que suena, Perceptivo. Podrías haber leído eso en mi página de Wikipedia. Te mueves rápido. No dejes que un tipo se oriente. Abruma su defensa con rápidos ataques devastadores. Y luego, una vez que tambalee, el golpe de gracia, Punisher. Tiene sentido un tipo como tú que solo es carne. Sesos y huesos tratando de parecer un tipo duro en el mundo de gente. De roca. Y dioses al lado. Pero déjame hacerte una pregunta, Kazu. Si soy un chiste. ¿Por qué no te escucho reír? Mucho tiempo sin sangrar, ¿eh? Mejor sé cuidadoso. ¿Por qué? Ambos sabemos que tu supermemoria es en vivo. Y que no puede funcionar en mí porque, bueno, soy demasiado hombre para ti. Tal vez eso sea cierto. Es por eso que no me molestaré en copiarte. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Kazu lo ha estado haciendo bien contra ti hasta ahora. Si vas a robar, entonces roba sus movimientos al mejor. Eso sí me hace reír. Que seas mi adulador. Ese fue un impresionante. E incaracterístico. Poco de trabajo en equipo. Gracias por enseñarme cómo derrotarlos. Hudson. Cuidado con ese. No. ¡Hudson! Bien jugado, niño. Bien jugado. ¿Eso fue tan impresionante? Apuesto que gente va a shippearnos después de esa demostración, ¿no? No sé qué significa eso. Shipping. Es la nomenclatura en internet para cuando tomas a dos. Eso no significa que quiero saber qué significa. Sí, seremos Pumbo. O Dead Shiller. Ah, Isherpon. Put Deo. Siéntete libre de pasar cuando quieras. Nos estamos acercando a la plataforma. Tenemos que descubrir cuál será nuestro juego. La gente de Vans nos verá venir desde una milla de distancia. Así que ponte serio, Deadpool. ¿Juego? Disparar a todo lo que se mueva y dejar que Odín se encargue. Eso siempre funcionó para mí. O bueno, tal vez eso sea demasiado divertido para alguien como tú. Solo que siento como si estuviera olvidando algo. Algo raro, ¿sabes? Como... Sigo despertando del mismo sueño. Estoy con mi hija en nuestra casa. Con nuestros dos compañeros de cuarto. Solo estamos limpiando después de una cena que hicimos. Y Emma y Jane siguen escupiendo a todos mientras hablan. Si es una verdadera cerda. O al menos eso he oído. Oye. ¡Frankie! ¿Qué? Has estado disparándome en la cabeza una y otra vez para borrar mi memoria, ¿verdad? Bueno. ¡Payback time, bitch!